Agu Contrera, in the house 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 Sola, sola, tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto de embau que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora, usted está sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto de embau que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora Esa es la seducción de tequila Vamos arriba, con Betty hagan fila Que se bien viva, el sabor de su saliva Es pastilla prohibida Como no amarras fuego, dedo de ella te convida Esa no está con Juan, no es tremenda atrevida Y parece que un goquero severo por la avería Policita en el dueño, es tremenda bendiga Una presta que estrella que corre en la mía Yo que tú haces sueño, es pillarla un día Va a ser fresquería y hoy está lucida Anda sola, sola, tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto de embau que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora Usted está sola, sola Tan bitchy fucky que botó la bola Uh, tanto de embau que me explotó la chola De aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora Echele agua que se quema, le explotó la rola Parte esa cintura como un chambel de pistola Los nenes descontrolan, veniendo la cola Y aunque no tiene gato, se arruñe ella sola Esa no está con Juan, no es tremenda atrevida Y parece que un goquero severo por la avería Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cosas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que te razón Que quizás te hable al oído como ya él no Porque mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si por mí no pides perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora en ese campane Entonces a mí dame otra noche A la noche me salió pico A la noche me puse duro y la maté en la raya No hay nada de eso, además que el sol está que quema Voy tu traigo y vamos pa' la playa Pues me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabe a varias piscinas con la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y desmoqueando en una esquina Un compote a mi cocina y mucha gasolina Volven para la bocina, corribamos de encima Hoy nos fuimos al Gareto, aunque llamé la policía Te pongo, salmete que la calle está prendida Soriano encendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendida Coquetea lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche se mira En el tabaco poseería, en el bobo y brujería Hacía una control, de esta noche hay avería Esa baila sola, si el DJ la motiva Y como venía la cola, la monzorra me la activa Soni me salió pico, a la pelea puse duro Y la mata en la raya Menas de esa de más que el sol está que quema Voy tu traigo y vamos pa' la playa Anoche Soni me salió pico A la pelea puse duro y la mata en la raya Menas de esa de más que el sol está que quema Voy tu traigo y vamos pa' la playa Y corra la machina, bebemos esta benzina La cuarta va pa' arriba, pila y saliva Bote neverita, palita y birrita Como un par de cucutas que se quieren Y me invitan, me van, fuman, se me dedican Y para agua brincan Con las hermanitas, el distrito en predica Y como sube el bajo, me lo solicitan En la caisita y el ritmo se afincan Sirena pa' la arena Que la cosa está buena Tiburón pa'l orillo Y ganamos como sea Sin miedo a la escuadrilla El coronel más que mea Y si alguno se quilla Se lo lleva a la marea Mirata sin garanta O te llenan de pata Anda derechito O te vas sin pata Por ahí mansito Y no me ronque plata O te cierro el coquito Y te queda cingado Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales Y al que se repale Bote el dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales Y al que se repale Bote el dale Imagina pa' pillarnos de esquina Como ronque fina Ven, me asesina Se peina y se guilla Se pita y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu logro se activa Contivo a la guerrilla Y si el botón te lo pilla No le va a dar coquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales Y al que se repale Bote el dale Dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Aquí van los anormales Y al que se repale Bote el dale Dale, papi Dalo, chiquita y garete Dale, papi Que te suelta Como gavete Llamo en casa Hotel y lobo salvece Que se tiren Que te suelta Como gavete Hay una fila Que a la tarde Pa' darte fuerte Que saliste Que estoy suelta Como gavete Que no se tiren Que bien suelta Como gavete Dale, Omar Que estoy suelta Como gavete Me dicen, mami Que esta noche Tú estás y garete Dale, papi Que estoy suelta Como gavete Le andan casando Hotel y lobo salvece Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila Que a la tarde Pa' darte fuerte Que saliste Que estoy suelta Como gavete Que no se tiren Que bien suelta Como gavete Bailando suelta Bailando suelta No sabe a qué se va a enfrentar La pobre La pobre Ser un choque tan mortal Que jamás podré olvidar A mi, el señor de la noche Soy mitad hombre Mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón No deberías jugar A mi, a mi Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu horror eterno Tú tan caliente Yo tan invierno Tú que fuiste presa Tan fácil lloras Tú te libras Ahora vivo Y en tus horas Hay algo en ti De mí que te azora Y es tu sueño Controla Y te descontrola El señor de la noche Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo ¡Hey! ¡Hey! ¿Y qué palo hachaste? Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Yo solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con besos te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Llorando por un pobre diablo Y se te debe llorar Llorando por un pobre diablo Llorando por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por mí que soy tu pobre diablo Pobre diablo, llora por mí, soy tu pobre diablo